En este video verás una explicación detallada sobre cómo activar el tercer ojo y la evidencia científica que demuestra su existencia. Descubrirás cómo mover el líquido cefalorraquídeo y obtendrás las respuestas a muchas preguntas, así que prepárate para profundizar en el tema. En tu cerebro hay cavidades de ventrículos llenas de líquido que se encuentran en el centro de tu frente, donde se ubica el tercer ojo. Una de estas cavidades es conocida como tercer ventrículo y se encuentra en la línea media del cerebro, limitado por la glándula pituitaria al frente, la glándula pineal en la parte posterior y el tálamo y el hipotálamo a los lados. El espacio entre estas estructuras ha sido llamado palacio de cristal por los taoístas o cueva de Brahma en algunas tradiciones yoguis hindúes. Este espacio está lleno del líquido cefalorraquídeo, también conocido como LCR, que es un componente esencial del cuerpo humano. Este líquido también fluye a través del canal central de la médula espinal y rodea su superficie externa, garantizando que tanto el cerebro como la médula espinal estén constantemente protegidos por este líquido. Se produce aproximadamente 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo en el cuerpo humano en todo momento. Este fluido se renueva continuamente y experimenta un recambio completo de tres a cuatro veces al día, lo que equivale a una producción diaria de entre 450 y 600 mililitros. En resumen, cada día nuestro cuerpo genera alrededor de medio litro de este líquido esencial, lo cual destaca su importancia para mantener la salud y funcionalidad del sistema nervioso central. Ahora analicemos la presentación científica. A medida que avanzamos, comprenderemos mejor el tercer ojo y la glándula pineal, y cómo funcionan de manera compleja. La imagen que ves aquí es una resonancia magnética, sagital o lateral de un adulto humano. En esta imagen, el líquido cefalorraquídeo está coloreado en rojo y se puede observar cómo cubre todo el exterior del cerebro, así como los espacios internos y toda la médula espinal. Nuestro sistema nervioso central flota y está bañado por el LCR en la médula espinal, que termina aproximadamente en la vértebra lumbar 2, pero el LCR desciende hasta el sacro. Esto significa que la columna vertebral humana sostiene al sistema nervioso central suspendido en un líquido. La masa real del cerebro oscila entre 1400 y 1500 gramos, pero cuando se sumerge en líquido cefalorraquídeo, su peso efectivo se reduce significativamente a alrededor de 25 a 50 gramos. Esto ilustra cómo todo el sistema nervioso central flota dentro de este líquido. Hay una columna central de líquido alineada con la estructura de línea media del cuerpo que proporciona esta suspensión y soporte únicos. ¿De dónde proviene este líquido? Curiosamente, se deriva del líquido amniótico a través de un proceso llamado neurulación. Durante nuestra etapa embrionaria, inicialmente comenzamos como una simple lámina de células dentro de esta hoja mostrada en la imagen. Existe un área específica llamada placa neural, que es un grupo de células que se someten a un proceso de invaginación y relación neuronal. Durante este proceso, la placa neural se pliega hacia adentro, creando surcos neuronales y pliegues neurales conocidos. Estos pliegues eventualmente se fusionan rodeando la placa neural y el líquido amniótico, que desempeña un papel crucial en esta fase de desarrollo, mientras la placa neural se invagina con los pliegues. A medida que los pliegues se elevan y fusionan, el área central resultante se convierte en líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo se origina a partir del líquido amniótico durante nuestro desarrollo embrionario. Este líquido desempeña un papel crucial dentro de su organismo, envolviendo y protegiendo tanto el sistema nervioso central interno como externo, que incluye el cerebro y la médula espinal. Su alcance se extiende hasta el sacro y fluye a través de un canal hueco en el centro de la médula espinal. La presencia continua de este líquido en todo el sistema nervioso central demuestra su importancia fundamental desde las primeras etapas del desarrollo humano. Esta información es esencial para comprender cómo todo se conecta y tiene sentido. En una sección transversal del embrión humano a las ocho semanas de desarrollo, se puede observar el cerebro en proceso de formación, con una estructura delgada en la parte superior. El doctor Masaru Emoto demostró que el agua tiene la capacidad de retener la energía de las palabras, lo cual implica que el líquido cefalorraquídeo también puede absorber, almacenar y transmitir la esencia de la fuente. Esto nos permite experimentar y ser conscientes de nuestra propia existencia. A su vez, el líquido cefalorraquídeo cubre toda la superficie exterior del cerebro y se almacena en los ventrículos del cerebro. El tercer ventrículo en particular presenta dos picos que entran en contacto con las glándulas pituitaria y pineal, lo cual sugiere una conexión con estas glándulas esenciales. Las células que están en contacto con el líquido cefalorraquídeo presentan estructuras parecidas a cabellos, que funcionan como antenas para monitorear el líquido y recoger información a través de diferentes receptores como fotorreceptores, quimiorreceptores y mecanorreceptores. Estos receptores son responsables de transmitir información sobre luz, factores de crecimiento, iones hormonas y movimiento del flujo. Dos moléculas importantes presentes en el líquido cefalorraquídeo son la melatonina y el DMT, las cuales se cree que son liberadas por la glándula pineal en este líquido. La melatonina juega un papel clave en la regulación de nuestros ciclos de sueño y vigilia, mientras que el DMT se utiliza en rituales chamánicos debido a sus efectos psicodélicos. Aunque aún se están investigando las funciones exactas del DMT en el cuerpo humano, estudios recientes han indicado que se produce en el plexo coroideo de la glándula pineal y en el cerebro. Se ha observado que sus niveles aumentan en la corteza visual de ratas durante un paro cardíaco, lo que ha llevado a hipótesis sobre su posible papel en experiencias cercanas a la muerte. El líquido cefalorraquídeo puede ser considerado como un conducto para la transmisión de información, ya que sustancias como la melatonina o el DMT pueden dispersar rápidamente señales por diferentes partes del cerebro y ser detectadas simultáneamente sin necesidad de sinapsis, permitiendo una sincronización total de la información. Este proceso puede incluir no solo moléculas, sino también factores de crecimiento cruciales para el desarrollo y salud del cerebro, así como también frecuencias y vibraciones que contribuyen a nuestro sentido de conexión con una fuente de energía superior. El Palacio de Cristal, conocido como la Cueva de Brahma, es el lugar donde se fusionan las energías opuestas de la glándula pineal y la glándula pituitaria. Cuando estas energías logran armonizarse perfectamente, creo que este es el sitio propicio para que mi verdadero ser físico nazca. A través de la dispersión de la energía en el líquido cefalorraquídeo, nuestro cerebro se sumerge simultáneamente en una fuente diferenciada pero sincronizada, lo cual nos proporciona una experiencia unificadora y una conciencia plena de nuestra verdadera esencia. Esto suscita una importante pregunta. ¿Qué provoca que el líquido cefalorraquídeo se mueva durante el sueño? Investigaciones han demostrado que dicho líquido circula eficientemente en el tejido cerebral. Se ha constatado que los latidos del corazón juegan un rol en su movimiento. Sin embargo, uno de los principales impulsores es nuestra respiración. Descubrimientos recientes han revelado que nuestra respiración puede influir activamente en el flujo del líquido cefalorraquídeo. Consideremos prácticas como la respiración holotrópica o técnicas profundas de respiración destinadas a inducir relajación. Imaginemos cómo cada inhalación podría activar la circulación del líquido cefalorraquídeo en nuestra columna vertebral y cerebro. Este concepto abre emocionantes posibilidades, como la idea de una conciencia cósmica extendiéndose a través de todo nuestro ser mientras está sincronizada con el movimiento vital de esta médula espinal fluida. Nuestro sistema nervioso central está bañado en este fluido, que actúa como intermediario entre lo infinito y lo finito, una forma de energía menos densa. Al respirar, podemos crear un ritmo en el líquido, un proceso ondulante con oscilaciones capaces de traer vibraciones y frecuencias energéticas que transmiten los ritmos de la vida y del infinito. Al valorar la labor de los científicos, comprendemos la relevancia de investigar este fascinante aspecto de la fisiología humana. ¿Cómo podemos aprovechar y comprender el potencial de esta increíble sustancia? Este es el reto y la oportunidad que se nos presenta en los ámbitos de la medicina, la ciencia y la espiritualidad. ¡Gracias!